Pero el pueblo también ha desatado sus saberes, escuchábamos un poema hace algunos instantes en compañía de Daíra, la alcaldesa, que leía esto que expresó y hay un compañero que siempre nos ha acompañado con su letra revolucionaria, se trata de Adal Hernández, siempre nos hace llegar a de frente sus poemas, en algún momento lanzamos piedras palestinas en apoyo a ese pueblo luchador revolucionario, Fuerza Chávez fue otro de sus poemas emblemáticos que tuvo la dicha de leer Hugo Chávez a través de su hija Rosa Virginia y nos hace llegar ahora, dicen que te fuiste comandante, un poema hermoso que la misma noche, la misma tarde, después de ese 5 de marzo a las 4 y 25, brotó de sus manos, de su pensamiento, de su corazón y nos regala nuevamente al pueblo venezolano, tenemos este poema para ustedes. Dicen que te fuiste comandante, una tarde de marzo a las 4 y 25, todos los medios de comunicación nos dijeron que te fuiste, pero seguimos escuchando tu hilada risa. Dicen que te fuiste comandante, una tarde de marzo a las 4 y 25, pero seguimos oyendo tu desafinado y hermoso canto a la vida. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Dicen que te fuiste comandante, una tarde de marzo a las 4 y 25, pero seguimos viendo como rompes el protocolo para unirte a la fiesta y llevas todas las esperanzas en papelitos y todos los besos del mundo guardados en tu rostro de rebelión. Dicen que te fuiste comandante, una tarde de marzo a las 4 y 25, pero podemos divisarte en los ojos de los niños y niñas de esta revolución y te sentimos en el viento de los Andes y en el sol del llano y en la Caracas recuperada. Dicen que te fuiste comandante, una tarde de marzo a las 4 y 25, y hay banderas a media asta y hay luto nacional, pero nosotros podemos verte debajo de la lluvia con tu verso eternizado. Dicen que te fuiste comandante, una tarde de marzo a las 4 y 25, y hay lágrimas como ríos y dolor que penetra a los huesos, pero podemos ver la alegría de tus saltos y el que no brinque es yanqui. Dicen que te fuiste comandante, una tarde de marzo a las 4 y 25, y los hijos del odio celebraron solapadamente, entre una extraña lluvia de verano y tantos te amos jamás fueron dichos, y tantas oraciones jamás fueron entonadas. Dicen que te fuiste comandante, una tarde de marzo a las 4 y 25, pero podemos sentirte en el alba de esta nueva época, y en la espada de Bolívar que recorre la América Latina. Dicen que te fuiste comandante, una tarde de marzo a las 4 y 25, pero nosotros, el pueblo en lucha, te alzamos en los puños, y prometemos no ceder al imperialismo, y elevar tus sueños, y hacer patria querida todos los días, y pelear como tú, hasta el último minuto de una tarde de marzo a las 4 y 25. ¡Cávez vive! ¡Alucha, Chávez! ¡Alucha, Chávez! ¡Alucha, Chávez! Y vemos allí como ese poema hace un compendio de la importancia de lo que es la vida y obra del presidente Hugo Chávez, que ahora está más vivo que nunca.